Mira, Marta, te pones sus gafas, ¿qué? Eres la peor amiga de Deli-Doli ¿Me lo dices? Ponle la mano aquí, no, no, mejor así Uy, sí, te puedes ponerle la mano aquí Creo que estás tocando al timbre Sí, justo estás tocando al maldito timbre Pues no sé quién, pero... ¿Hola? Quita, déjame a mí ¿Qué chica? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Ya, ya voy yo, ya voy yo a abrir Pero, 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 Martina Pero, Martina, ¿dónde vas? ¿Quién es? ¿Qué acaso? ¿Quién has traído? Yo no he traído a ninguna chica ¿Entonces quién es? ¿Quién ha picado? Yo no tengo ni idea de quién ha picado ¡Hola! ¿Tú qué haces aquí? Mira, Martina, yo he venido para mudarme No, sí, porque me he enterado que has cogido esta casa para que tengan una cita y se reconcilien Y digo, vale, ya que tú no me consigues una cita vengo yo ¿Dónde está Arta? No, es que tienes a otra, ¿no? Que yo no tenga, que no tenga absolutamente nadie ¿Tienes a mí aquí? ¿No lo estás aprovechando? ¿Y qué quieres que yo haga? Pues, admitir que te gusto A ver, a ver, a ver, Natalia Yo no he traído a ninguna chica Que sí que la has traído Que han picado ¿Y qué? Pero yo que sé quién es Martina, que a mí también me gusta Arta Y a Natalia le has conseguido una cita y a mí no Así que vengo yo, no pasa nada Ya, pero, eh, Naila, las cosas no van así ¿Y cómo van? A ver, cuéntamelo tú Pues tú no puedes aquí venir y hacer lo que quieras Ah, y Natalia sí, le consigues una cita y a mí no Esto es muy injusto, Martina Pero que tú entiendas que he cogido la Romantic House Para Natalia y Arta, no para que vengas ¿Y por qué tienes preferencia para que Natalia y Arta estén juntos? No es que tengas, que lo he cogido ya No vamos aquí a montar la Isla de las Tentaciones Me da igual, Martina, yo me mudo ¿No ves qué? Mira todo lo que he traído Si he traído casi mi casa entera, Martina No me digas que ahora tengo que volver a mi casa, por favor Pues sí Déjame al menos conocerle Fúchame, chill ¿Cómo que chill? Chill ¿Cómo que chill? ¿Tú crees que yo me voy a quedar tranquila con el chico que me gusta Y que viene ahora una chica que no sé quién es Que vete a saber tú quién es Yo no he traído a ninguna chica, por Dios, Natalia Tío, o sea, para ya Yo no he traído a ninguna chica Ni me pasa nada con ninguna chica De hecho me han encerrado aquí contigo Y pon tu pelota, ¿sabes? Ah, no quieres estar aquí conmigo A ver, pues... Obviamente no me... No... ¿Qué? Yo le dije primero que me gustaba a Arta Mentira Te lo juro, yo le dije primero Y ella va y ahora se queda con Arta Me pongo las gafas para ver si es verdad Claro que es verdad Veo que es verdad Que tú se lo dijiste primero Pero ella ha venido primero Así que... Porque la has llevado tú Y como tú no me llevas a mí Pues vengo yo ¿Qué? A ver, Natalia Que aquí las cosas son como dos ¿Sabes? Como dos pelotas de fútbol que son iguales Pues... Claro Tienes a una y luego a mí No, no tengo ninguna igual Tú eres la que se supone que tienes novio Que no tengo novio Madre mía, que no tengo novio ¿Quién ha picado a tu prima? Pues yo qué sé No, mi prima no Yo te digo yo que mi prima no va a picar Madre, pues ¿Quién? ¿Quién ha picado? Pues yo lo he sido a la tele ¿Quién ha picado? A lo mejor será tu novio que ha venido a decir ¿Qué es novio? ¿Qué es novio? No tengo novio Natalia dice Que le gusta a Arta No tengo novio Pues voy a defenderlo de este tío tan guapo Yo que no tengo novio, madre mía Pues yo qué sé, Natalia Me va a caer el pelo del estrés ¿Quién has traído? Dímelo Yo no he traído absolutamente nadie Y para de ser tóxica ¿No tienes... ya está fuera? ¿Qué es? Es que no me hables Me lo he sacado de ir a la mitad Me lo he sacado de ir a la mitad Me lo he escuchado una voz de chica Eso sí Pero yo no he traído ninguna chica aquí Vamos, ni muchísimo menos Y ya sabéis que yo Ni me relaciono prácticamente con chicas Por Dios Es que no, de verdad No sé maldita mente ¿Qué hacer, macho? Me cago en la maldita de chico Vale, vale, vale Ya está Ya me he tranquilizado ¿Estás tranquila ya? Sí Vale Pero quiero saber qué es eso Es que no lo sé Es que me encantaría saberlo Es que no tengo ni idea ¿Me vas a dejar pasar? Va Venga, pasa Gracias Eh, pero antes ¿Dónde vas a dormir tú? Pues donde Arta me diga Si Arta quiere dormir conmigo Pues duermo yo con él No sé si Natalia va a reaccionar bien También te lo digo, eh Pero si Natalia estaba con otro chico No, Natalia no está con otro chico Que lo he visto yo No, eso lo haces para meterse No, estaba tonteando con otro chico ¿Qué chico? ¿Y estoy segura que Arta? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo he visto yo Ay, que sí, Naila Lo has visto tú también, Martina Venga, adelante A ver ¡Arta! ¿Qué tal? ¿Quién eres? Yo soy Naila ¿Tú qué haces aquí? Natalia, pero si estabas con otro chico ¿Tú qué haces aquí? ¿Otro chico? ¿Tú qué haces aquí? Además me mudo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, mira, mira Vamos a ver Bueno, aquí tienes a Arta Tú, hola, ¿qué tal? Arta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Bien En un momento a Naila le acabo de dar tus besos Arta, cosa que tú en todo este tiempo no has hecho Escúchame, te relajas, eh A ver, tía, yo también quiero que Arta sea mi amigo No te puedes poner así por darle dos besos O sea, cualquiera le puede dar dos besos Sí Natalia Martina no le da dos besos Madre mía Qué toxicidad de Arta Espera, espera, no seas nada Escúchame Me dio el dinero Me dio el dinero Me dio el dinero Me dio el dinero No, 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 no Te lo dije yo primero Y nada Me has traicionado Igual que le has traicionado a esto Me ha más o no Pero que yo traicionado que el otro era un cojito Eh, perdona Vale, si se lió conmigo no fue culpa mía No, sí que fue culpa tuya Porque ella te ha dado la cita con él Vale, ¿y qué quieres si me la ha dado a mí? Ay, qué pone No, no me pone triste No, no me pone triste Cojo y vengo Ha, ay, ha, ha, ha Pues se va a salir como una mierda Bueno, pues si me sale mal Pues para ti Sí, es verdad que se ha tomado en serio Y que se va a asumbrar Ah, tú también quieres conocerla Yo no he dicho absolutamente nada No, no sé Como con la bolsa Yo le veo con cara de que me quiere conocer Yo personalmente No soy tampoco nada serio para que te pongas así Tú no sabes lo que he pasado yo con Arta Así que te callas Yo he visto que os esposasteis durante 24 horas Porque a mí no me esposas algún día contigo 24 horas Perdona Al mejor funciona Yo no te estoy diciendo que vaya a darme un beso, eh Yo no te estoy diciendo que vaya a darme un beso Vámonos, vámonos A ver Natalia, Natalia, relájate Vaya a ser que aquí es muy mal Nunca más te voy a hacer un favor si te pones así A ver, a ver ¿Pero podemos hablar? ¿Podemos hablar un segundo? Vamos De verdad es que no entiendo absolutamente nada Pues sí, eso Vete Escóndete A ver, a ver Natalia A ver Quiero que te campes, ¿vale? No, no me voy a campar ¿Pero por qué no te quieres calor? ¿Cómo quieres que me cambe? Mira, ha venido mi mejor amiga aquí a verte Puede ser que sea mi mejor amiga Pero la conozco perfectamente Está loca Vale, vale Pues sí está loca Pero entonces ¿por qué es tu mejor amiga si está loca, Natalia? Pues porque le tengo aprecio Pero es que no, no, no No me está volando nada esta situación, ¿eh? No, absolutamente nada Y tú, a ti te hace gracia, ¿no? A ti te hace gracia Porque claro Como yo no te gusto Pues coges y te vas con ella A ver, ¿quién ha dicho que tú no me gustas? ¿En qué momentos ha dicho eso públicamente? Ya, mira Pero tampoco Tampoco te estoy diciendo que me gustes Me estás haciendo el lío Yo no estoy haciendo ningún lío Ningún día me has dicho que te gusto Que te doy asco Que no quieres verme Que no quieres estar conmigo Que no sé qué Que no sé cuánto Y ahora coges y me sueltas Que no sé qué Que sí que te gusto Tira para allá Pero Natalia, ¿qué ha dicho? Yo soy buena persona Pero que yo no te he dicho nunca Que me das asco Yo al revés Yo siempre he dicho Solo hay que verte la cara, ¿vale? Solo hay que verte la cara Pero qué cara, pero qué cara Estoy ahora mismo picada Las caras de asco que me pones Pero qué asco de qué Natalia, ¿qué asco de qué? Pero es que no entiendo nada, de verdad O sea, viene tu mejor amiga Y no sé qué, no sé cuánto Sí, me río Porque me hace gracia la situación Pero necesitamos una casa En medio de la montaña Ay, qué bien En la romantic house Mira la mejor amiga de la Natalia Y la tía Que está loca por mí Que me la suda tres coges Y ahora viene Y me voy a reír De las dos palurdas Que vienen a por mí ¿Por qué? Mira la cara de Natalia Natalia, pero es que yo no te quiero hacer nada Me voy a desentrar el sofá Porque hicieron que ¿Que yo qué? Repítelo Que yo qué Que yo me estoy volviendo ¿Qué? Sí, te estaba volviendo un poco loquillo Mira, ¿sabes qué? Pues ahí te quedas Natalia, tranquilízate Que no hacía falta ponerse así, ¿eh? Es que ha empezado ella, tía Es que yo vengo de buen rollo Tampoco digo que vaya a darme un beso con Arta Digo que también tengo derecho A ser su amiga Claro, a ser su amiga A conocerle Pero bueno Porque tampoco son novios ni nada O sea Ya, en verdad no son ni líos Sí, casi Lo conozco igual hasta más yo De ver sus vídeos Mira Esta cama van a dormir Arta y Natalia No, aquí voy a dormir yo ¿Voy a dormir yo con Arta o sola? Es que está venido a quitarme a Arta Es que te lo juro Te lo juro Es que madre mía Si la veo la mato ¿Yo qué le digo? Hola Naila La amiga ¿Vienes a quitarme a Arta? Pues no No, no y no Ella sabe perfectamente que me gusta Arta Me encanta Arta Y es que Ana viene Y se lo va a ligar Y seguro que Arta como ve que es tope de guapa Se va a ir con ella Y van a tener una cita Y van a tener súper buena relación ¿Y quién se va a quedar sola deprimida y llorando? Yo Yo de verdad Maximus ¿Cuál es que no entiendo absolutamente nada? O sea Naila y Martina Están justamente en una habitación Creo que se llama Naila la chica O algo así ¿Vale? Es que no la conozco La he visto simplemente en algunos que otros vídeos Pero ya está nada más Y Natalia es como que se ha picado Porque O sea No entiendo absolutamente nada Estoy ahora mismo que estoy flipando Y Natalia Está ultra meca Súper picada conmigo Porque yo Porque yo no he hecho nada Soy una buena persona Pero bueno Vamos a dejar que se relaje Y mientras tanto Maximus Cuadr, quería daros Muchísimas gracias Por absolutamente todo el apoyo Impresionante Que me ha dado a mi tercer libro De Arta contra el alien Maximus De verdad Muchísimas Pero que muchísimas 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 gracias Porque literalmente Estamos top 1 En libros generales Es impresionante Seguimos Top número 1 Top número 2 Y top número 3 En Amazon Si vais a la librería De al lado de vuestra casa Estoy 100% Que están los libros Agotados O que quedan súper Pero que súper pocos No os digo nada Tapa dura Calidad impresionante Dibujazos Impresionantes Yo no digo absolutamente nada Así que pedís a vuestros padres Que estarán encantadísimos De que vosotros leáis Y sobre todo La lectura es muy Pero que muy positiva Para vosotros Maximus Cuadr Para absolutamente todo el mundo Porque yo estoy súper mega Ultra enganchado A los malditos libros De Arta Estoy leyándolos Todos los malditos Díaz y Martina Igual Por lo cual Os recomiendo un montonazo Un montonazo Un montonazo El libro Y tampoco os olvidéis Maximus Guad De Artamoda Punto com Los mejores Pero que los mejores 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 Diseños Y por cierto Y por cierto De Maximus Guad En la web De Artamoda Hay un 10% De descuento En absolutamente cualquier Tipo de producto Si compráis Más de dos cosas Aprovechad la verdad Y deciros a vuestros padres Corred Porque se acaba Muy pronto Así que lo voy a dejar En la descripción Ir corriendo Porque literalmente Todas las prendas Que tenemos En la página web Se van a agotar RAPIDO Así que Maximus Guad Suscribiros a cada Para superar A Neymar Junior En suscriptores Suscribiros Es totalmente gratis A el blog Diario Absolutamente Todos los días A las 8.40 Super mega Ultra Tenetenido Jamás de los jamases Fallamos Fallamos Nunca Y llevamos Más de dos Malditos años Vlogando Todos los días Y jamás De los jamases Pasa lo que pase Vamos a fallar En la vida 50.000 likes En este pedazo De vídeo Creo que tengo que arreglar Absolutamente Todo este pedazo De vídeo que tengo Con las chicas Voy a hablar con Natalia Voy a abrazarla Que es lo que quiere ella Después hablaré Con la chica esta nueva Y ya está Yo que sé A lo mejor No la traigo No soy la chica de Arta No soy su tipo Yo que sé Tío Estoy muy triste Muy triste Y muy decepcionada Con Naila De verdad O sea Como se presenta aquí Sabiendo todo lo que ha pasado Con Arta Todo lo que me está costando Que me hable O que me mire Y coge y viene ahora No Pues no me hace gracia La verdad Eso no se hace una amiga ¿No ves que yo me he traído todo? Natalia ¿Se ha traído una bolsa acaso? No Ah Yo he venido más preparada Sí Natalia Y yo soy más buena Porque si Arta Elige a Natalia Yo no me voy a enfadar Ni me he apoderado de Arta Ni me voy a pensar que es mío Por estar esposada 24 horas O sea Tampoco Nos pongamos así Muy posesiva Natalia Quien eres más detrás que tú Y si ella ha tenido la oportunidad Tú también Claro Es lo que yo digo No, no No me voy a fiar de ella No me voy a poder fiar de ella Porque yo le he contado Un montón de cosas sobre Arta Y no me voy a poder fiar de ella En absoluto ¿Qué quieres? Que no quiero que te enfades Que yo a esa chica No me voy a gusto Ya Pero y si la ves y te gusta A veces en la vida Llegan situaciones Y tú dirás Arta eres un maldito poeta Y yo diré Sí Me crearon en la mejor escuela de poetas Si es que a veces en la vida Llegan oportunidades Y hay las oportunidades Las oportunidades Que se hacen Con las oportunidades Se aprovechan No sé cómo decírtelo Pero que yo no conozco Absolutamente nadie Así Bordemente Y que tampoco te pienses Que yo aquí Yo te estoy haciendo una pregunta Muy sencilla Si la ves y te gusta ¿Qué? Yo qué sé A ver La he visto y yo qué sé O sea Necesito hablar con ella De hecho mira Voy a ir a hablar con ella Y le voy a dejar claro Que chill ¿Vale? Si tú y si quieres Quédate aquí Yo voy a hablar con Martina Y se llama Naila ¿No? Pues ya está Cálmate ¿Vale? Cálmate Quédate aquí Mira el sol Que la verdad es que creo Que te va a sentar bastante bien Hacer la fotosíntesis Como una blanda Como una blanda No hace gracia Eres una blanda Lo siento ¿Vale? Bueno voy a hablar con Naila A ver qué es lo que pasa Pero bueno Si que tú quieres dormir aquí con Harta Si Pues esto se va a debatir O duermo yo sola No quieres Entonces Harta dormirá con Natalia No porque Natalia se va a ir Porque Mira no has visto que Harta no quiere estar con Natalia Hola 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 Encantado Lo siento Igualmente No o sea El percáncer Otros besos Ya lleváis cuatro eh Bueno me acaba de volver a saludar A ver que simplemente le he vuelto a saludar Porque básicamente Pero con Natalia no te saludaste así No porque te dieron un abrazo Yo que sé Ah eso es peor un abrazo eh Un abrazo es todavía más cariñoso O sea no se puede poner celosa Porque te dieron dos besos A ver yo que sé Pero en plan Es que yo literalmente Estaba tranquilamente Hace la puerta Y es como Ha sido una Explosión A ver si queramos Explosión de amor No explosión de amor de qué Ah ah Tú ves normal que haya Quedado contigo dos o tres veces Y ya se haya apoderado de ti Pero es que nadie se ha apoderado de mí A ver a ver Que dice que eres suyo Uh Vale vamos Vamos a relajarnos Vamos a tranquilizarnos Bueno Naila dice que quiero dormir contigo aquí ¿Cómo? Porque dice que como A ver voy a ser sincera Ella también tenía derecho A ver A ver chicas Para empezar Yo a Natalia la conozco poco ¿Vale a Naila? Muy poco Muy poco Y yo sé pues que le gusta Pero es que claro A mí me han llevado rumores por ahí Que tiene novio O está con otro chaval Es que esos son los rumores Que he conocido yo también Vale La cosa es Naila ¿Tú para qué has venido aquí? Yo he venido aquí para conocerte Vale Y se lo dije a Martina No me quiso ayudar Me cume cume Y ahora Me cume cuma Me está diciendo que me quería ayudar Y ahora se ha puesto así No sé por qué Vamos a grabar la situación Yo aquí ¿Me entiendes? Creo que no ¿Qué pasa? ¿No has hecho viñas postizas o qué? No Te va a piripi No pillo lo que estás intentando Ah que me gusta Si te haces Ah Me está rodeando Aaaaaaah Que no es tan insinio Que gusto Que me estás intentando decir esto Esto es roneo ¿No? No me he entendido bien No lo quiere decir en alto Por si está Natalia afuera Claro Te está haciendo así Claro Harta A ver a ver a ver Vamos a atrevenzarnos Que yo te he dicho así Si pero ¿Y eso qué? Absolutamente nada A ver A ver A ver A ver Yo a Natalia le gusto ¿Vale? Si Y a mi también Ah No estoy entendido absolutamente nada Que yo te Danza del roneante Roneo de Roneo Que quedas aquí ¿Vale chicos? Eh Natalia que estás haciendo ¿Qué pasa? Nada que acabo de hablar con Naila Y la verdad es que hago bastante Pero que bastante 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 Raro ¿Cómo no? Nada Es una chica bastante maja Eh No No Así que simplemente Le he saludado Y ya está He dicho que yo no quiero ni problemas contigo Ni problemas con ella Que se calme en el ambiente Pero no sé Me ha dicho como Y le he dicho así Y se han empezado a reír Diciendo Ay Roneante 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 Algo super mega ultra extraño ¿Vale? Y que ya está Vale Yo ahora Voy a ir a casa Porque tengo que hacer una cosa con Max Y ahora Vuelvo Es que me parece muy raro Ella es muy maja Muy maja Verás tú Verás tú que al final Me va a acabar gustando ¡Legura! Vamos a decir Pero Natalia Sí tía Se me lo ha dicho claramente No lo has visto Lo mejor Es que te ha hecho Te ha hecho Eso es como Te gusta O sea me gustas Pero no te lo quiero decir Es como que estás así Roneante Ven hacia a mí Que guay Y es que como sabéis Ya a partir de hoy Max va a llevar un montonazo Porque un montonazo Un montonazo Un montonazo De bandanas Justamente por aquí Por el cuyo Ya os enseñé Cuando Max Va a dar rosa Que bueno La sigue llevando Pero ahora No sé qué es lo que ha pasado Alguien se la habrá quitado Se la volveremos a poner Obviamente Porque a Max Ni flipa Le encanta Llevar las bandanas De colores Así que ahora mismo Falta una maldita bandana Porque Max sin bandana No es Max El rojo El color del amor El color del vino Al máximo Me gusta Me encanta Este color es total Pero que es totalmente precioso Y nos representa Max Yo voy de rojo Yo voy de blanco Y de negro también Y Max ¿Qué es? Blanco Y negro Así que si le añadimos el rojo Oficialmente Será mi maldito ¿Eh? No Max Voy a por ti Señor Max ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad Max He traído un pequeño Pero que pequeño detalle ¿Vale? Si, tengo una chucha aquí Que ahora mismo Si, queda la chucha Pero espérate Tranquilo Déjame hablar contigo El caso Max Como tú no llevas onda Y tú eres el perro más guapo De tu YouTube Eres blanco y negro Y yo también Voy vestido de blanco De negro Y también negro Por aquí Falta el rojo ¿Verdad Max? A ti te falta el rojo A mí no me falta el rojo Por lo cual Mira esto Max Mira que chulo Mira que color más chulo Mira que color más chulo Mira Le ha gustado el color Le ha gustado el color Le está diciendo Wow me gusta este color Y quiero poner la bandana ¿Vale? Vale vamos a ponernos la bandana ¿Vale? Ya sé que me quieres dar la pata Que quieres comerte el último trozo Pero espérate Vamos a poner la bandana Y ahora te doy el último trozo ¿Vale Max? Quiero ahora mismo Que te calmes un poquito Un segundo Un segundo Vale Max Ahí está Vale Max Perfecto Tranquilo 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 No quiero Absolutamente Nada de nada De nada Y perfectísimo Ahí está Max Oh eres como yo Mira Estoy súper gracioso Max mírame 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 Ven aquí Ven aquí Max Es que eres el Es que es el perro más guapo De absolutamente todo el mundo Eres el perro más guapo De absolutamente todo el mundo Abrazo de padre e hijo O sea actualmente Está empezando a llover Yo que tú Me metería dentro de la puerta Porque la verdad es que Está empezando a chispear Justamente en la Max Bueno la romantic house Está a más o menos media hora Así que espero que ahí No esté lloviendo Pues si no Así que en verdad Que la verdad es que Será un poco feo Pero yo espero que no esté lloviendo ahí Mirarme para la Max Pensaba que era lluvia Pero no Está nevando ¿Qué maldito? Me estoy flipando Mirar Max Mirar Max Max que está nevando Es tu primera experiencia Con nieve de verdad Que realmente Max Es un perro siberiano O sea viene de mi país De Rusia Pero bueno Así que Max Vámonos para la romantic house Y estoy seguro 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 Que se va a liar ahí Parda Mira Arta ha vuelto Y encima tienes gafas Mira Arta Te pones sus gafas ¿Qué? Que me gustas Y no me pareces con Natalia Te pones Te pones Lo tenía que decir Perdona Natalia lo siento Yo también tengo derecho Ya está Eres la peor amiga Que he tenido Me lo dices tú Que yo te he robado a Arta Perdona Mira También Te dije yo primero Y encima mientes Y me dijiste tu primero Mentira yo Que lo dijo ella primero Lo dijo yo primero Mira de verdad estoy harta Y tú lo conociste porque ganaste una apuesta Pero yo también tengo derecho Estoy muy cansada Estoy muy cansada Aquí yo era el premio de una apuesta No era quien te conocía más O sea Era quien te conocía más Ah yo soy un premio No No A ver tampoco te lo tomes más Era quien te conocía más Es que Martina tenía que elegir Quien hacía la cita Y ganó ella Por eso tuvo la cita Ella primero Ah o sea que estás aquí por suerte Y tanto que sí Eh no No Mientas Callaros Dejarme hablar Las dos tienen una cita contigo Y claro evidentemente Las dos no se plantarían Una cita contigo Sería muy raro Eso podría ser una cita Calla Calla Entonces dijimos Quien conozca más a Arta Tendrá una cita con él Y ganó Natalia Bien Natalia Y por trampa Por trampa Bien Naila Bien Pero entonces No entiendo nada Entonces ahora yo te hago Pues nada Yo tengo que decir Natalia Que a mí Arta me ha dicho que le gusto ¿Cómo? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? No me toques ¿Sí o no? ¿Te gusta Naila? Que no Pero si me acaba de decir Que ella te gusta No ¿Ella te gusta? Pero si ni siquiera la conozco ¿Cómo me va a gustar? Si estás tú no sé cuántos días Malditamente Todo el rato Haciendo un mundo ¿Quién te gusta de las dos? A ver yo qué sé tío Para Para De verdad Para ¿Cómo te quieres que parezca Si me están haciendo daño En mi puñetera cara? Pero a ver Natalia Para ya Tranquilízate O sea yo qué culpa tengo Me estás echando la culpa De que una persona ha dicho Que le molo ¿En serio? No yo no he dicho eso En ningún momento Yo de verdad Natalia Yo no sé Yo acepto A ver chicas Nadia Creo que se te ha pillado un poco La cabeza Diciéndole eso a Natalia Porque estaba diciendo En plan rollo Como que O sea que te importa Lo que piense Natalia Te gusta Si eso es que te gusta Hombre pues si no No te pondrías en plan No Natalia No 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 Esto no es verdad Natalia O sea se ha enfadado Y has empezado a conseguirla A ver Natalia que eso no es verdad Yo te voy a pedir una cosa Natalia Arta levanta Levanta Te voy a pedir una cosa ¿Vale? Si a ti te gusta Natalia Dímelo Y no haré el tonto Y no vendré aquí Pero claro es que Tienes que ser claro ¿Te gusta Natalia? Yo te soy sincero A mi Natalia me parece una chica Muy guapa Vale Y me siento bien con ella Pero también me parece guapa ¿Pero te sientes bien con ella? Y tú también me parece guapa No me conoce No ha tenido la oportunidad ¿Sabes? En plan Es que aquí no hay ninguna chica Que es fea en la casa ¿Sabes? Porque yo soy tu hermana Y además Yo soy más guapa que tú Y la otra A ver a ver Martina Tú eres la más perecita Tú eres muy guapa Pero tampoco tienes que tener El ego tan alto ¿Eh? Bueno Le voy a tragar a Natalia Y voy a decirles que Las dos Uy, 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 uy ¿Te gusta Natalia? ¿Te gusta Natalia? ¿Te gusta Natalia y Naila? Sí Las ocho 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 ¿Tienes mis gafas encima? ¿Te han gustado mis gafas? ¿Te gusta mi estilo? Tus gafas Estoy flipando A ver Natalia ¿Quién es con las gafas de Naila? Mira las voy a dejar aquí Y os vais a dejar de tonterías ¿Vale? Tuvente para acá Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Va a explotar esto cuando se junten Eh, vale, chicas Escuchadme Una cosa Os he traído aquí a las dos Chill Vale, mira Vamos a ser sinceros Tú eres guapa Tú eres guapa Tú me has demostrado que eres lista Tú eres lista Porque eres la profe de matemáticas Claro Y a ver, sois mejores amigos Entonces Vamos a calmarnos Y punto, pero Yo lo único que os voy a pedir Es que si tú te vas a quedar Yo voy a dormir solo Esa es la principal Y vosotros ya dormís Donde queréis De hecho Tú duermes En la cama Tú una de las que quieres dormir en el sofá Yo me voy a dormir a la calle Si vosotras Una de las dos Me quiere conquistar Yo voy a dejaros Jugar en la partida Es decir La que me conquiste Me conquisto Vale Madre mía Madre mía Natalia es justo ¿Tienes miedo? No, yo no tengo ningún miedo Pues lo vas a tener De hecho yo no me he apoderado de él No me pienso que es mío Si ganas tú No me voy a poner a llorar Reality a las 5 y 40 Pues nada Maximusquad Vamos a acabar el video Justamente por aquí En el vlog de mañana Creo que se va a liar Pardísima, pardísima, pardísima Porque tanto Natalia Tanto Naila Creo que aquí va a haber Un riff y rap Bastante, pero bastante interesante Vamos a despedir el video Justamente por aquí La Romantic House A las 8 y 40 No os lo perdáis Porque hay más cotilleo Que en la Isla de las tentaciones Así que nada Maximusquad Nos vamos a dejar el libro En la primera en la descripción Ir a todas las librerías A comprarlo super mega Ultra rápido Porque se van a agotar Y hoy soy Agurta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Viva! 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 ¡Viva!